Me gusta que se la dediqué a Karol porque es que pensé en ella, sí, porque pegó, tiene un novio. En medio de todo el revuelo que ha causado el cantante puertorriqueño tras sus fuertes declaraciones a su ex pareja Karol G, la cantante Paisa se pronunció para reaccionar a la nueva canción de Anuel Mejor Que Yo. El cantante de música urbana se ha convertido en polémica nuevamente luego de referirse a su pasado con la cantante en una reciente entrevista. Ante las aclaraciones del boricua de que sí, había escrito dicho tema pensando en la colombiana, fue Karol quien no se aguantó y se tomó sus redes para dejar una respuesta. No te vas a olvidar de Karolina, tu gatica oficial, fueron las palabras de la artista luego de notar que Anuel está celoso de su nueva relación con Faye. No te vas a olvidar de Karolina, tu gatica oficial. Y es que luego de que se mostrara muy tranquila, Karol G realizó una acción que sin lugar a dudas sorprendió a muchos. Si bien en un pasado la Paisa dijo que no tenía ningún problema en conservar sus fotos junto a su ex pareja, esta vez se contradijo. Devolviéndonos al mes de septiembre del año pasado, una de las seguidoras de Karol sorprendió a todos al decir que luego de que se terminara la relación de ambos artistas, las fotos seguían conservadas en el perfil de Instagram de la cantante. A lo que sin pensarlo la bichota no se contuvo y respondió con dura respuesta, asegurando que siempre tendrá recuerdos de sus momentos amorosos con el boricua. Mi reina, con borrar unas fotos de una red social, uno no borra ni la historia ni lo vivido. Por eso siempre estuvieron y estarán ahí. Sin embargo, ya no piensa igual y todo porque no estaría muy a gusto con los comportamientos que ha tenido su ex pareja recientemente. Así es, pues al parecer a la bebecita no le gustó la dedicación de Anuel y decidió eliminar varios recuerdos de la polémica relación que mantuvo con el rapero entre el año 2018 y 2021. Los internautas han notado que en uno de los perfiles donde Karol comparte muy seguido con sus seguidores, la artista quitó la mayoría de recuerdos que tenía con el cantante puertorriqueño. Como si de querer dejar su historia de amor ya en el pasado, la intérprete de Provenza solo dejó una que otra fotografía con Anuel, pero que hacen referencia a colaboraciones musicales que ambos realizaron. Con dicho acto, muchos aseguran que ya no hay nada que hacer. Y aunque el rapero siga lanzando indirectas y haciendo de todo para tratar de recuperar el amor de la bichota, todo será en vano. Pues con esto, la paisa dio señal de que lo que menos quiere es revivir algo que no funcionó. Mientras tanto, Anuel sigue con sus publicaciones que, como todos saben, ya tienen nombre propio. Recientemente, se tomó sus redes para publicar una historia y darle más fuerza a sus recientes declaraciones hacia Karol. Si ustedes supieran, y dejó un emoji de carita derretida expresando que algo le ha gustado. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjalo en la caja de comentarios y como siempre, no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.